¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Vamos a hacer el directo con el mago, así que lo vamos a invitar a que se una a esta transmisión en vivo. Espero que estéis súper bien, ya por fin Mercurio Retrogrado ha dejado de retrogradar y nos dará un respiro hasta finales de año donde volverá Mercurio a retrogradar. Ya sabéis que en mi página web tenéis un artículo de cómo sobrevivir a Mercurio Retrogrado. Os recomiendo que vayáis para allá, porque al menos mi Mercurio Retrogrado en Libra ha sido un caos, de verdad. Ya me iréis contando cómo ha sido vuestro Mercurio Retrogrado. Ya sabéis que aquí tenemos también un grupo de damnificados por Mercurio Retrogrado. Y bueno, la buena noticia es que lo que ha desecho a nivel de pareja Mercurio Retrogrado en Libra, Venus en Libra, que está ahora ya en Libra, lo va a unir. Así que bueno, no hay mal que por bien no venga. Igual, quién sabe, Mercurio Retrogrado te sacó una piedra del zapato y Venus en Libra te trae una persona maravillosa. Así que nada, vamos a ir saludando por aquí. Vamos a dar al mago, que tenéis muchas, muchas ganas de que esté aquí. Y bueno, vamos a ver si lo hemos hecho bien. Bien, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenido a tu primer live en Instagram. Siempre hay una primera vez para todo, ¿no? Así que os va a gustar muchísimo. Podéis por favor comentar, preguntar, sentiros libres de preguntar lo que queráis, ¿vale? Y bueno, seguid al mago que tenéis por ahí en Instagram. Me imagino que luego os dará la opción para que lo sigáis. Y bueno, bienvenido. ¿Cómo te ha tratado Mercurio Retrogrado? ¿Te ha tratado bien? ¿Te ha tratado mal? Pues sorpresas da Mercurio siempre, ¿no? Es que sí. Hombre, a mí, la verdad que ahora los dos, a mí ha sido la que en peor la ha ido con Mercurio Retrogrado. Y mira que somos amigos, ¿vale? Mercurio Retrogrado y yo. Sí, sí. Sí, es cierto. Porque desde luego, mira, me ha perdido paquetes. A mí me ha perdido paquetes. El paquete de Australia que no llega. ¿Dónde estará el paquete de Australia? No lo sé. Bueno, no sabe. Pero no llega. Y yo he ido emocionada con el hype porque me van a mandar cuatro tarots. Y yo diciendo, oye, que tengo unas ganas ya de abrirlo y el paquete no llega. Estoy sin vivir con el paquete. Ya sé. Así que, entre eso, las paranoias raras varias, en fin. Por favor, Venus en Libra, trátame con cariño, ¿vale? Así que, nada, es que tenemos Venus en Libra hasta finales de mes, antes de la temporada de Eclipses, que siempre está muy guay, Venus en Libra. Vale, estamos mejor así. Sobre todo para atraer pareja. Os digo, ¿vale? Ya vamos entrando en tema. Pero os digo, aquellas personas que queráis un trabajo de amor, ya sea endulzamiento, ven a mí, amor ardiente, es el momento. Venus, que es la diosa Afrodita, está en Libra, que es el signo de las parejas. Así que si estás buscando un novio, una novia, un amante, o quieres que vuelva tu ex, o lo que sea, es el momento. Y ya sabéis que en la página web, que luego enlazaré en las stories, y pondré por aquí abajo el link, podéis contratar los rituales de amor, porque además los personalizados están en promoción. Así que aprovechad antes de que pase la promoción. Sí, porque es que Venus en Libra, o sea, bendice a las parejas, sobre todo, a ver, si tú quieres un nuevo amor, la verdad que te lo va a atraer. Y bueno, si tu ex del pasado, no sé, Mercurio, fue el que te lo rompió, pues igual Afrodita, ¿sabes? A piada de tu alma y te lo vuelve a atraer. Who knows. Bueno, bueno, estamos en el mes de las brujas. Estamos en el mes de la magia. ¿Entramos a las preguntas o nos quieres hablar de algún tema? No, yo creo que podemos empezar. O si alguien tiene alguna pregunta en el chat que le gustaría, aunque creo que a partir del programa de hoy seguro que le surgieran más dudas. Así que, si quieres, podemos hacer eso luego. Vale. A mí me dejaron, de todas formas, algunas preguntitas bastante interesantes. Tengo una guardada de hace bastantes stories, que era preguntando lo siguiente que me parece muy interesante, y creo que podemos iniciar así el programa de hoy. Bien, bueno, ya sabéis que la carta astral, pues, es una foto de cómo estaba el cielo y básicamente es un mapa de tu vida. Entonces, esta pregunta me resultó bastante interesante porque la persona, que no recuerdo quién es exactamente, preguntaba si con magia negra, ¿sabes? Una persona que lanzaba un hechizo de magia negra, podía romper e interferir en tu destino. Y me parece una pregunta buenísima, ¿vale? Yo tengo dos cosas que decir aquí, pero te dejo la palabra. O si quieres explicar un poco qué es la magia negra en sí, o qué es la magia, por qué hay magia negra, hay magia blanca, magia roja, magia azul, magia verde, magia amarilla, magia alcoíris, magia glamour, en fin. Sí, a ver, en principio, la pregunta que has hecho sobre cambiar el destino de una persona con magia es perfectamente posible. Pero, si tomamos en cuenta que el futuro no está escrito en piedra y que está sujeto a probabilidades, a decisiones que tome la persona, es como infinitos caminos que se bifurcan, pues por medio de la magia se puede hacer que una persona pues tome una decisión u otra y así mismo cambiando su destino. Y esto... Sí, a ver, dime. Por tanto, en cierta manera, yo, por ejemplo, pienso que si te hacen un trabajo de magia negra, por ejemplo, vamos a decir algo, pues bloquearte tus caminos de prosperidad, por ejemplo, sí que puedes modificar tu carta astral o sí que puedes modificar ese destino porque al final la magia no deja de ser una modificación de tu destino o del destino de otra persona. Claro, claro, sí. Ahora, que cambien la carta astral y los nodos del destino que se pueden ver en la carta astral, eso es más difícil, eso es muchísimo más difícil porque básicamente el destino de una persona está escrito ya en las estrellas desde su momento de nacimiento o por lo menos tendencias más marcadas que se van a dar en su vida. Eso es muchísimo más difícil de cambiar y es muy, muy, muy difícil abordarlo y contrarrestarlo en la vida, pero se puede, se pueden hacer ciertas cosas al respecto. Ahora, hacerlo específicamente con magia negra, pues es, yo diría que más que magia negra, magia oscura. ¿Y qué diferencia habría entre la magia negra y la magia oscura? A grandes pasos. Mira, básicamente la magia negra es magia que se hace que no tiene por qué ser específicamente de afinidad con seres oscuros, sino que está hecha con el afán de hacer daño a una persona. Ajá. Y normalmente, pues, a eso, a eso podemos llamar magia negra como tal. La magia oscura, diferente a la magia negra, no tiene un propósito específicamente para dañar a una persona, sino que tiene más que ver con explorar o digamos, interactuar con esos seres que habitan en el reino de la oscuridad. Ajá. Que lo podemos catalogar como seres que viven en una dimensión inferior a la nuestra. Ajá. Y bueno, hay ciertos seres que habitan en ese espacio entre dimensiones que pueden, que saben y que pueden saber el destino de una persona y pueden interferir en él. Ajá. Y cambiarlo. Al punto de cambiarlo. Sí, exactamente. Otros que pueden hacerlo son los dioses. De hecho, hay ciertos dioses que pueden cambiar el destino de una persona. Por ejemplo, los dioses del destino. Exactamente. Una que es muy conocida por nosotros dos aquí presentes, pues, es Hecate. Hecate. Muy bien. Los dioses del destino. y puede perfectamente interceder para que cambie. Mira, quiero comentar algo, ¿vale? Porque mira, algo que tenemos que tener en cuenta que para hacer, por ejemplo, algún tipo de trabajo mágico, ya sea blanco o negro, para modificar el destino, ¿vale? Es muy importante que la persona tenga poder espiritual. Porque, a ver, es que han hecho un comentario y un poquillo raro que lo que pasa es que no podéis para atrás verlo, pero básicamente, es decir, si yo a lo mejor quiero romper el matrimonio de una persona y no tengo poder mágico, por mucho que siga 20.000 vídeos de YouTube, pues no lo voy a poder romper porque si no tengo la fuerza espiritual para hacerlo, ¿cómo lo voy a poder hacer? Sí, a ver, esto es un tema que hay que abordar y hay que abordar seriamente porque hay una cuestión que la gente no se da cuenta y es que cree que haciendo recetitas de cocina de YouTube o de libros va a poder llevar a cabo sus cometidos mágicos, pero el tema que ellos no toman en cuenta es que para que una persona pueda desarrollar el poder para poder cambiar el destino o para poder crear cualquier tipo de situación por medio de la magia es que tiene que llevar un entrenamiento, tiene que tener una concentración, tiene que poder ver esa situación ya realizada por lo menos en su cabeza, tener esa capacidad de visualización, de enfoque de energía, de catalización de energía que es lo más difícil para poder hacer que ese trabajo funcione, pero hay otros métodos que son los más los otros más comunes y es que es el que utiliza la gente que pacta, por ejemplo, con demonios o con deidades o con lo que sea, básicamente lo que hacen es ofrecer algo a cambio de que de ese desde el deseo vaya exactamente pero ese efecto no viene específicamente de la persona sino que viene siendo de un poder superior a la persona un poder superior a la persona sí y en este sentido pues hay una infinidad de seres que pueden actuar de esa manera por ejemplo puedo mencionar algunos como por ejemplo los jeans los elementales los los demonios normalmente las deidades los dioses hay una infinidad de digamos de seres que pueden interceder en la vida de una persona y la cuestión es que una gran parte de la gente no cree en ellos porque no los puede ver pero eso no quiere decir que no estén ahí que no existan claro aquí hay una pregunta muy interesante podéis preguntar lo que queráis ¿vale? por ejemplo aquí Carlos hola Carlos ¿cómo estás? nos pregunta pero quien solicita un trabajo de magia negra u oscura vamos a poner para hacer daño ¿vale? tarde o temprano le regresa su mala intención a ver eso depende muchísimo de cómo se ha hecho el trabajo si la persona que lo hizo lo encarga y es el digamos el brujo que está haciendo el trabajo la bruja que está haciendo el trabajo utiliza como chivo expiatorio al que encargó el trabajo para quitarse cualquier tipo de culpa de encima pues es muy posible que sí es muy posible que se le devuelva sobre todo si hay algún tipo de sí sí al final pues sí porque si hay un contrahechizo que deshaga el hechizo que se hizo originalmente y lo devuelva a su origen el brujo o la bruja si es buena no se va a quedar con eso no le va a caer le va a caer a la persona que lo pidió ¿por qué? porque palabras de palabras de un amigo brujo que le encarguen básicamente yo no hago ese tipo de cosas así que no me preocupo mucho por ello pero en palabras del mismo dice yo soy el arma del cliente pone las balas y disfruta donde quiera pero yo no me como nada no me como ni las penas ni las represalias de la gente ni nada no voy a entrar en guerra por nadie básicamente lo que dice y yo tampoco a mí me encargan hacer una limpieza me encargan hacer un contrahechizo para quitar magia negra y tal y yo lo quito o intento quitarlo pero si hay otro brujo del otro lado que está trabajando todo el tiempo pues me tienen que pagar mis honorarios yo no voy a meterme en una guerra por nadie es que a ver tenemos que aclarar una cosa de que hay como varios perfiles de personas que encargan este tipo de trabajos de magia negra ¿vale? está la persona que a lo mejor lo hace un poco por venganza en el sentido de me hiciste daño te encargo un trabajo la persona lo hace o quien sea lo hace y me olvido y luego personas que tienen ahí una inquina que están día tras día me tras mes dando por saco con la magia negra por ejemplo la gente por ejemplo la gente que sabe un poquillo de magia negra o que tiene algún padrino o alguna madrina que esté ahí detrás que les ayude esa persona de esa gente es bien difícil quitársela de encima imagínate como una obsesión realmente con dañar a esa persona yo por eso gente les recomiendo directamente a ver es cierto que uno al estar vivo ya directamente tiene la vida de los demás eso está claro pero si pueden evitar tener algún enemigo porque sí porque hoy en día se creen que el anonimato de las redes sociales les da la capacidad de insultar y hacerle bullying a cualquiera no es así es súper fácil rastrear a cualquiera es súper fácil sacar una foto y el nombre de la persona y sólo con eso te pueden hacer magia negra y una persona que se siente ofendida una persona a la que le han hecho daño te puede hacer magia negra muy fácilmente es simple y sencillamente saber cómo hacerlo pero eso no lo vamos a explicar obviamente no lo vamos a explicar creo que hay algo que es importante tocar un poco porque porque últimamente viene la gente que es víctima de magia negra como un poco ya con situación precaria vale entonces me gustaría que nos comentases un poco digamos la sintomatología que puede tener en general pues que tú seas víctima de un trabajo de magia negra que puede percibir la persona porque a ver es más fácil quitar este tipo de cosas cuando están los primeros síntomas o está casi recién hecho el trabajo que cuando ya llevas este trabajo 20 años encima vale claro entonces qué síntomas puede notar la gente por qué deberían de preocuparse mira en principio diagnosticarlas sin ningún tipo de de digamos síntomas es muy difícil es muy muy difícil a ver uno ya con el ojo entrenado pues puede puede darse cuenta de ciertas cosas claro energéticamente hablando de que esté la energía alterada y tal pero exactamente yo me refiero a una persona normal que que no tenga evidencia que no tenga nada pues a ver en un principio pues notar que las cosas se van torciendo así sin digamos un motivo aparente por ejemplo algo que le pasaba a una amiga mía que me acuerdo que dejaron un trabajo de magia negra era que cogía los vasos de la casa y le explotaban eso es un indicativo claro y por ejemplo yo lo cogía y yo a mí no se me rompía nada sí de hecho de hecho te voy a explicar por qué es que pasa eso a ver el vidrio o el cristal que se utiliza en la gastronomía común tiene una similitud muy muy cercana al cuarzo natural la única diferencia pues es que está hecho artificialmente y pues ya está es la única diferencia la formación pues natural no está ahí es artificial pero comparten los dos una una característica muy clara y es que los dos son muy propensos a las vibraciones de alta frecuencia y de baja frecuencia cuando una persona está muy estresada y hay mucho estrés psíquico se genera mucha alta frecuencia por lo por lo cual se rompen vasos cuando tocan cuando los tocan básicamente porque su su energía vital está vibrando a una velocidad tan alta pues que se rompe y este mismo fenómeno lo podemos ver por ejemplo con la gente que tiene una voz muy aguda y que cuando pega un grito pues se rompen las las copas claro pero también por ejemplo si te estás lanzando un trabajo de magia también pues podría ser un indicativo el tema de que se te rompan la vajilla o los vasos los electrodomésticos que se te rompan como todos a la vez que se te rompa la lavadora así aisladamente no pero la lavadora la tostadora el frío la prensa esta es la cuestión que no debemos olvidar que los seres humanos funcionamos electroquímicamente o sea funcionamos con electricidad claro y los seres por ejemplo cuando hay muerte y cosas así en la casa normalmente suelen chupar la electricidad de hecho uno de los de los herramientas que se utilizan una de las herramientas que se utilizan más en la investigación paranormal son los medidores de campos electromagnéticos lmf que con eso pues muchas veces se puede saber si hay algún espíritu ahí si hay alguna entidad y también se puede detectar pues si la energía de una persona está muy alta y tal y de hecho es una de las herramientas que se podemos utilizar para diagnosticarlo pero pasando a otros síntomas por ejemplo que las cosas se te tuerzan de la noche a la mañana que te vaya pues muy mal que tengas una racha de muy mala suerte